¡Venga! Señores, empezamos con nuestra primera parodia titulada Presentación. Por si alguien no conoce los reyes de la baraja, nos vamos a presentar mientras se hacen la idea. Oro, yo copa, espada y basto, desde luego los mandones. No hay quien gane un partido si no salen nuestros pendones. Algunos el oro lo tiran como si fueran confeti, pero este rey está más seco que el ojo derecho de Esparconetti. No debe usted descubrir de nosotros los defectos. Nos obligaría a hacerles cortes y descubrir todos sus vicios. Razón tenéis, señor Vasco. La espada es criticona y no piensa que no puede ponerse bien la corona. ¡Rey de oro, por favor! Sus palabras de Satina, la corona le encaja bien poniéndole barcelina. Experiencias demostráis con su forma de expresión. ¿Vendrán ustedes de San Fermín de estar dentro de un cajón? ¡Qué versación tan vulgar me cremeco yo, lo juro! Continúe presentando y después a tomar el aire. Mejor serás, rey de espada, siga la presentación. Que no se revele el basto y se salte el callejón. ¡Calla! ¡A mí me toca por turno, soy símbolo de la amistad! Reparto lo que he hecho dentro dejándome la mitad. La respiración boca a boca le dio ese rey a un sujeto. Y urgente se lo llevaron, borracho, pa' un lazareto. ¡El rey de Copa bien dice que es símbolo de amistad! ¡Que se lo pregunten a su sota que la tiene de cruzar! ¡A su excelencia le toca presentarse a los demás! ¡Sabemos que es el honor para usted! ¡Pasableá! ¡No le digas esas cosas! ¡Que el señor se escalofría! ¡Él derrocha más dinero que gasta un rey en tranvía! ¡Vaya famas que me dais! No lo esperaba de vuestra merced. ¡Y se me viene a la mente la mamá de ustedes tres! ¡Presentando vuestra merced de rosá y su fino talento! ¡Pero se nota a la lengua que la cara es de semente! ¡Al señor basto le queda que hagáis su presentación! ¡Con nosotros ya lo hizo! ¡Y con mucha educación hoy! ¡Nada menos esperaba! ¡De una mentalidad tan culta! ¡Siempre pensé que sería un hijo de la gran cuna! ¡El último ha sido el basto debido a su gran razón! ¡Por ser el rey más bruto que un borrico con cerón! ¡Y a algunos cantaritos de lebría! ¡Para los tres yo soy el basto por el palo! ¡No hay disputa! ¡Pero ustedes me parece que son unos hijos de la grandísima puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay disputa! ¡No hay disputas! a muchos en la cabeza al brindar con esta copa las amistades estrechas no os hagáis muchas ilusiones que hay muchos que se aprovechan para defender el honor no debe temblar el brazo oigo al entrar en todas partes ahí está el del sablazo el oro pone punta la copa quita ilusiones la espada pega sablazo y yo tengo dos litros pulimenta de mi dedo y sube del cabocito si quiere jugar con estos rellenos tiene problemas y puede usar pota si quiere todo el dinero que tenga pero le juro yo que si su suerte no le es favorable tenga resignación porque nosotros no somos culpables si quiere jugar con estos rellenos tiene problemas pero no se necesita y mi cabocito le dice Psych 것은 y el hombre pero la ley tu entienda una saeta, pilla. Un cureta. Un cureta, venga. Dale. Dejadme cantar por tu madre. Dale, un cureta. Un cureta compró en una botica un tubito de pastilla para el poder liga. Se tomó cuatro y se puso muy contento. El pobre hombre nació más que vacilar y anda diciendo que está muy arrepentido porque la cuca se la tiene que amarrar. Reino y yo paso. Cuatro tantas a la mañana. Ocho por lo menos. ¡Orta acá! ¡No queremos! ¡Que corte, mamá, los notas, ahora que llevan más huecos! Yo conozco. Yo conozco una señora aprovechada que ha tenido quince hijos, cada uno de un gaseo. Muy a menudo ella cambia todos sus muebles, pero la olla es la primera que compró. Y en testamento les ha dicho que sus tetas sirvan de forro para ciento de un sillón. ¡No hay muy un vaso! ¡Cuatro tantas a la mayor! ¡Ocho por lo menos! ¡Ojo, gallo! ¡No queremos! ¡Ay, que cortemos, da los notas, que ya la va a jugar. ¡Aquí, aquí ponemos todo nuestro corazón, pensándolo haya pasado bien, con la pamplina que escuchó, que escuchó, así, nosotros suplicamos que al final, si de su agrado le fue de verdad, nos aplaudamos un poquitín, los reyes lo agradecerán. Está muy de moda en las parejitas, comerse en la calle toda la boquita, yo he visto un pureta quedarse mirando, con la baba afuera y los ojitos blancos. Nos dijeron una vez, no sé si recordará, que se aprovecha del viento para hacer electricidad, es un cuento para mí, que no se puede tragar, más vale que emplear el viento para limpiar la ciudad. Cien años va a cumplir, el monumento a la corte, dice, se arreglará, cuando le toque, cuando le toque. Está en el turno, la carcelera, también teatro, que está en el parque, pero dice que todo, con paciencia arreglará, cuando el siglo que viene, ya se termine la catedral. Por la prensa, un doctorio podía parir, todos los hombres, cortando no sé qué cosas, se la echa el gato, y se la come. Yo conozco lo que fue, allí no quiso dejar, su gran trompeta. La trajo como recuerdo, y la sembró dentro de una maceta. Vemos hoy un programa que es muy alegre, roque, peque, cambia a buscar, se compra y otro se vende, ay, que se vende, como nosotros muchos también quisieran. Pero aquí compra el oro con su ceguera, el vaclo sí, eso sería fácil cambiar, pa' que sirviera como pinzón, mejor lo bloque podía clavar. La copa es, un buen vinagre de yema pura, y esta torría como una cuba, y de la espada no habla donar. Amor de mi vida, pensando en que yo me merezco, en tus ojos, como en un exceso, y pierde más lágrimas de amor, que las arquezas los tíberes. No creo sea por mí, amada mía, esa lluvia de líquido lacrimógeno, que tanto arroja, y a mí me extraña, que por mucho que me dores, no se te calla, ya llegó la hora de retirarnos, nosotros lo lamentamos, de verdad y de corazón, pero yo solo a ti te lo dedico, mi canción y mi cariño, con todo mi corazón. Ya llegó la hora de retirarnos, nosotros lo lamentamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!